hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas por la fecha 15 torneo clausura liga 1 pexón 2022 sporting cristal se enfrentará a universitario los celestes guían a este encuentro luego de vencer 0 a 1 ayacucho fútbol club mientras que los cremas vienen de golear 3 a 0 a carlos manucci este compromiso está programado para el día domingo 9 de octubre a las 3 y 30 de la tarde hora peruana venia san jose sería nuevo director técnico de alianza lima según publicó el periodista kevin pacheco a través de su cuenta de twitter reveló que el entrenador español es la principal opción para asomir la dirección técnica de alianza lima en el 2023 ojo que fue campeón con bolívar de bolivia y universidad católica de chile su último equipo fue el mazatlán de méxico si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo